Muchas gracias Que la libertad Ya no querés Estar En ese lugar Y todo lo que ocurre Y no sé Más que hacer Voy a empezar a pensar Que no sabes Lo que querés Todo es demasiado Todo es demasiado Todo es demasiado De las que está bien Seguir navegando De los alejados De los alejados De los alejados Que la libertad ¡Gracias! Estaba planeando un viaje mejor Algunas pastillas que hacen muy bien a la atención Estaba encendiendo a otros los ojos Otro es detallado Otro es demasiado Pero así está bien Un navegador En un mar de manos Pero así está bien Un navegador 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!